1, 2, 3 besos, me quito peso Disculpo, ya no me preocupo más de eso Estoy aquí cuando todo se desploma Mi meta tona como tomando esa leona Toma, es lo de siempre, me tienes enfrente Te lo complico si me pillas en caliente Derrito, chito, chico, pero multiplico Es matemático como cerrarte el pico Me escapo como virutas de tabaco flaco Si estoy en el micro es como si te mato A.K.A.J. Mila el aparato No voy a dejar de ladrar por cuatro gatos Hipnotizado, tu cuello balanceas Puedes mirarme como quieras aunque no me veas Asientos individuales, todos iguales ¿Cuánto vales cuando vendes tus ideales? Infinito como león drama Son días grises, pises donde pises Derrame esa botella y no me avises ¿Qué dices? Ya acabaste si cortaste las raíces Viéndolo así, tú sabes lo que viene cuando está quizá ir Es que te pasa si la droga hace que te pasa Pero ya no controla tu vida y a lo que eres Everything happened for me 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 Everything happened for me